De Fitch, dos horas ya, de Frigioti, es Fitch el que se la va a jugar, balón colgado, para el mate no, la doble hacia afuera para Garbajosa triple, el triple de Garbajosa Tres bloqueos de Tomic, sigue, sigue, tira de tres, dentro, dentro, el triple de Frigioti, juega el triple, está quita y dentro, 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 dentro Más información www.mesmerism.com